de los alimentos para perros y gatos aseguran que la crisis por los bloqueos comenzó a afectarlos. En Teleantioquia Noticias visitamos algunos puntos de distribución en la ciudad y en varios de ellos ya escasean los productos. Ni Mona ni Pacho se han dado cuenta de que en pocos días su alimento será difícil de conseguir debido a los bloqueos de los insumos para elaborar los concentrados no han podido llegar a las plantas de producción, caso diferente a los dueños de los almacenes quienes están sintiendo la crisis encima. Tienen desabastecimiento porque primero porque no había transporte y ahora porque no han podido ingresar materias primas para producir los alimentos para perros y para gatos. Hoy alertan un posible desabastecimiento sanitario pues algunos insumos para el aseo de los gatos se agotaron hace algunos días. También tenemos problema de afectación con las arenas sanitarias que entran por el puerto Buenaventura, que llegan por importación. Entonces tenemos un gran desabastecimiento en el mercado porque no tenemos arenas para gatos en este momento en la ciudad de Medellín. Debido a los constantes bloqueos que se han presentado en algunas regiones del sur del país, empresas como esta, bodegas que albergan cerca de 350 mil kilos, hoy se encuentran totalmente vacías y solamente albergan las cajas. Los empleados y los empresarios también hacen un llamado porque muchos de ellos aseguran que ya no tienen con qué pagar ni los arriendos ni los empleos. Yo mantengo hasta unos 500 bultos de encuidor en general y si tengo el 10% es mucho. Si la harina, el maíz y los demás insumos con los que se elabora el concentrado no llegan a las plantas, en menos de dos días los perros y los gatos podrían quedarse sin alimento.